En redes sociales circula el video en el que se observa el momento exacto de la balacera registrada en el interior del bar Casanova durante el fin de semana pasado en Culiacán, Sinaloa. Los hechos se registraron aproximadamente a las 2 de la mañana en el establecimiento localizado en el boulevard Diego Valadez Ríos, esto frente al Hotel Lucerna. Los reportes policíacos indican que el conflicto inició durante una discusión. Uno de los participantes sacó un arma y disparó a un hombre. En el video se aprecia que había al menos tres hombres armados y se observa cuando un hombre de camisa café aparentemente forcejea junto a la barra y empieza a disparar al techo y luego le apunta a una persona. Atrás de él, otro sujeto dispara a un joven que viste de negro, quien cae inconsciente al piso. En el clip se observa a un hombre con playera negra y otro con sudadera negra, quienes portan armas y empiezan a apuntar mientras los asistentes se agachan y corren hacia los lados. Tras la agresión en el bar Casanova, elementos de la policía estatal preventiva y municipal interceptaron al grupo armado dos veces, pero lo dejaron ir. El secretario de seguridad pública del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que se trataba de los atacantes, pero los dejaron ir porque los superaban en número a los agentes. Un elemento a destacar es que el sujeto que dispara al aire es Aureliano Guzmán Araujo, sobrino del Chapo Guzmán. Algunos usuarios han denunciado que las autoridades llegaron al lugar de los hechos, sin embargo, dejaron huir a los responsables. En una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informó que en una riña se desató una balacera en el bar Casanova durante la madrugada del 12 de diciembre y dejó una persona herida. Con una línea del tiempo, el funcionario detalló que previo a la balacera, policías municipales patrullaban la zona, esto a bordo de cuatro motocicletas, y al recibir una alerta se dirigieron al bar Casanova, pero en el trayecto fueron interceptados por varios sujetos que viajaban en varios vehículos. Al verse superados en número, los uniformados oprimieron el botón de pánico para pedir refuerzos y comenzaron una persecución. Esto lo afirmó Castañeda Camarillo, quien también señaló que había una patrulla de la policía municipal en la zona, que no hizo nada por apoyar a sus compañeros. Informó que la Fiscalía General del Estado ya realiza investigaciones correspondientes para esclarecer el caso. Por el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía han confirmado que la persona que aparece en el video es sobrino del exlíder del cártel de Sinaloa.